La concejala María José Izquierdo recuerda que el pasado día 29 de septiembre el Pleno del Ayuntamiento de Algeciras aprobó con carácter provisional el expediente en modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2018 y como concejal del Ayuntamiento y en interés de los vecinos ha presentado alegaciones por considerar que la plusvalía municipal es un impuesto a legal pendiente de reforma. María José Izquierdo solicita en su alegación que se suspenda toda liquidación de aquellas plusvalías sobre las transmisiones onerosas que no tienen en cuenta el valor real de la transmisión. Y en todo caso que se aplique de oficio una bonificación del 95% de la cuota del impuesto en el 2018 para las transmisiones de terrenos realizada a título lucrativo por causa de muerte a favor de los viudos y viudas y de los herederos hasta segundo grado de consanguineidad cuando residan en el domicilio familiar del causante. En cuanto a la alegación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por apertura de establecimientos la concejala pretende que se facilite mediante bonificaciones del establecimiento y desarrollo de la actividad comercial en la zona baja de la ciudad.